Vamos chicas, comenzamos entonces, rápido chicas. Michelle, primer voto. Se sigue poniendo de acuerdo con el capitán Mario Kiribarri. Bien, son cuatro las que van a votar, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Michelle Zoyfer, no tenemos tiempo para más. Señorita Zoyfer, su voto. Señorita Zoyfer. Vamos a perder el derecho al voto. Si no pierden la oportunidad de votar ustedes, Michelle. Paloma Fiusa, vote, por favor, Paloma. Su voto. Su voto, por favor, Paloma Fiusa. No tenemos tiempo para más. Señoritas. Uno habla por las puras, ¿no? Paloma. Por las puras. Paloma. Gracias, Fioriola Quiriquiño. ¿Por quién vota? Yo voto por Eric. Ay, ya. Un voto para Eric Sabater. Turno para Macarena. Macarena, por favor. Macarena, vote. Gracias, Macarena. ¿Voto para quién? Están mareadas, ¿no? Mi voto. ¿A quién quiere mandar la sentencia? Vamos, Macarena. Vote. Mi voto. Su propia decisión, Macarena. Macarena, vote. Mi voto va para Fabio. Fabio Agostini. Señorita Fiusa, su voto. Paloma Fiusa. Paloma. Vamos, Paloma. Paloma Fiusa. Yo voto por Pablo. Pablo Morcillo. Turno para Michelle Soifer. ¿Para quién va su voto? Su voto, señora Soifer de Sabatega. Austin. Para Austin Palau. Muy bien. Ahora es el turno de... Sí, hay que recordar eso, que Austin es Mario Iribarri. Muy bien. Vamos ahora con el turno de Los Hombres. Fabio Agostini, acérquese al micro y dígame, ¿para quién va el voto? Para Erito, que no tiene voto. Para Erito. Muy bien, regresa a su posición. Turno de Eric Sabater. Acérquese al micro y dígame, ¿a quién quiere mandar a sentencia? Austin. Austin Palau. Uy, ya tiene dos. Ya tiene dos. Mario Iribarri. Iribar, sí, por favor. Erito. Vamos recordando, no tengo acá la del monitoreo, ¿me pueden decir cuántos votos van hasta el momento, jefe, por favor, Piero? Sí, señor. ¿Van dos para Mario Iribarri? Ahí están. Pablo Iribarri tiene dos. Eric, uno. Ajá. El señor Fabio tiene uno. Erito, uno. Y Pablo, uno. Así es. Muy bien, chicos. Ya vieron la tabla, cómo va hasta el momento. Turno de escuchar a Erito. ¿Para quién va su voto? ¿Para quién va su voto? Mi voto va para... Para Eric. Para Eric Sabater. Segundo voto, entonces, para Eric Sabater. Mario Iribarri, por favor. Te escuchamos. ¿O quieres mandar primero a... Como capitán, te dejo la opción. Bien. Manda al Gaucho, entonces. Gaucho. Mi voto para Eric. Para Eric Sabater, también. Tres votos para Eric. Y finalmente, Mario Iribarri, capitán del equipo rojo. Veremos quién pasa entonces a sentencia. Creo que por ahí hay algunos que tienen dos, uno, tres. ¿Y el resto tiene uno? ¿Qué pasa, Mario? Que después de lo de Ernesto, ya nada me asegura que mandar un fuerte a sentencia es salvarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y debido a esa estrategia que hoy por hoy es uno de los mejores de la historia de combate que viene hasta aquí. Eso quiere decir que tal vez estaría mandando usted a uno no tan fuerte como lo fue... Bueno, ya sabemos, fue eliminado la semana pasada. Bueno, voy a ser directo. Como Ernesto, sí. A veces no le doy la oportunidad de competir porque las pruebas benefician más a otros competidores y esta es su oportunidad de mostrar si puede haber una final a Eric. Eric. El señor Eric Sabater está sentenciado. Cuatro votos. Eric Sabater entonces se coloca en la camiseta de sentenciado. Bien, Eric. ¿Veías venir o no? De hecho, sí, pero yo creo que aquí hay muchas personas también falsas. ¿Falsas? Falsas. ¿Por qué dices eso? Porque esto no se trata de que vamos a sacar por estrategia o porque uno es más débil porque no quieren que se vaya un fuerte. Si no, si nos ponemos a dar cuenta, si fuera estrategia, mandaran a un fuerte para que le ganara también a Eric, que es muy buen competidor. ¿Escuchaste lo que dijo Mario Iribarren? Ya nada le garantiza que mandar a alguien fuerte haga que se salve de la eliminación. Es que en combate todo puede pasar. Todo puede pasar. Entonces, como decimos, en la última eliminación, así como me eliminaron por un asunto de estrategia y hoy en día todavía no se ha terminado la temporada. Renzo, tanto yo como los demás competidores nos enteramos en este preciso momento que nosotros mismos íbamos a elegir. No había ningún tipo de consenso, no había ningún tipo de acuerdo de equipo. Fue todo improvisado en el momento. Y según así, los votos no te favorecieron, Eric. ¿Por qué sostiene Eric que hay falsedad entonces por parte de algunos? No sé, yo he sido totalmente sincero con mi voto, Eric, te he dicho. ¿Sincero por qué? Porque cada vez que hay una prueba y yo te he pedido competir, tú mandas a los que tú crees que van a hacerlo bien. Y siempre cometen, cuando pierden la prueba por un error, no, nada, no, no pasó nada. Pero si hay uno de los competidores que no quiere competir porque está cansado y no le da la gana competir, me quieren mandar a mí. Entonces, aquí no hay igualdad. Es eso. Efectivamente, no hay igualdad de nivel de competencia, Eric. Es ser sinceros. Entonces, amigos míos, somos parte del equipo, pero en un nivel de competencia, los cuatro competidores para tu derecha están por encima de ti. Y tú lo sabes. Y si te doy la oportunidad, a veces... No lo sé. ¿Cuándo me ha dado la oportunidad? En la primera prueba del día de hoy. Claro, pero se hizo. Se hizo. Le dijeron a Edito y Edito. Igual. En muchas pruebas siempre decía, estoy lesionado porque se salvó de una sentencia y ya es bueno. ¿Para qué crees tú que se debería haber ido, debería haber pasado sentencia? Ninguno. Yo digo algo, bueno, sí. Pero tenía que ir uno, de todas maneras. De hecho, igual. Esto es un asunto individual de cada quien. Esto no se trata de estrategia. Pero sí me da cosas que digan no, porque es la oportunidad para que tú puedas demostrar y para que puedas hacerlo. Si no me das la oportunidad de participar cuando tengo el chance de practicar los juegos, entonces, ¿cómo lo voy a hacer, hermano? ¿Tú hubieras preferido que Mario no dijera, es para alguna oportunidad, para ver qué tanto se esfuerza? Si no, va a sentencia y esperemos que se salve. Simple decir. Bueno, sentencio a Eric. Punto. Muy bien, Mario. ¿Algo para decir rápidamente? Sí, Eric. En las pruebas, en los cortes, cuando las armán, ni siquiera te veo practicándolas. En vivo, te das con la sorpresa. Por ejemplo, en los troncos, no tenías ni idea de cómo hacer y te quedaste colgado. No tienes la intención de practicarlo. No esperes que te pongan en vivo para practicarlo recién. No tiene lógica. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Lo que sí es un hecho es que pase directamente a sentencia Eric Zabater. Adelante, Pipi.